¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Aquí vamos a hacer el cafecito en mis corazones. Porque aunque llegue el arroz de leche, siempre se va a ocupar el café. Siempre. Está bien buena. Aquí estamos. Aquí estamos, mis amores. ¿Y ustedes cómo durmieron, mis corazones? Cómo durmieron, cómo amanecieron. Espero que hayan amanecido muy, pero muy bien. ¿Ah? Es hombre. Vamos. ¿Qué es hombre? ¿Quién? ¿El que estamos hablando anoche? Sí. Sí. Es hombre Tiene la voz de hombre De macho Macho, 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 macho Carapacho ¿Usted qué? ¿Cómo va a ser una mujer Si es un hombre? Si Así es mis amores ¿Y aquí qué pasó? ¿Será que voy comenzando? ¿O qué otra vez? Qué feo este video ¿Quieres? Mira Sí, comenzando va Ay señor Yo no les iba a dar estas cifotas En el parón ¿Ah? En el parón Ajá En el control Otra vez un video les iba a hacer yo Y Y miren se pasó al otro Puse el otro Dice que miren La abuela juega en la mañana Y a la tarde Le pudo gustar La mata Le van a cortar Sentado está Sentado está Ya quieren ver Ya van a ver La quieren ver Para que miren la gente Que vos sos mañanera Todo de la época De la gente de antes Que mañaneaban Yo a las cuatro No puedo estar en la cama Ahí ¿Ah? Batiendo nada ¿Cómo fue? Ya de las cuatro Dicen que me despierto Ya no puedo dormir ¿Por qué? Yo te voy a estar en la cama Y bueno Me alzó yo ya pues Yo te alzó Tu madre que yo Mi noventud A las cuatro de la mañana Taba un plan Taba un plan Taba un plan Y no estaba así como Estaba así Como ustedes Pasan acá Están bien No se den de las diez Como ustedes ¿De qué? Que no sale Para ninguna parte Si puede estar A las nueve Están dormidas A las diez ¿Qué, qué? No, pero tú ya me Estás boleos Estadas Pero antes En el tiempo de antes Ahora ya no Ahora mire Cipota Ya se trabajó bastante Ahora hay que descansar Miren Más antes Lo que está diciendo ella Es verdad Porque antes Yo me levantaba A las dos de la mañana Con ella A lavar maíz A lavar pailas A lavar todo Porque como a esa hora Los íbamos Bueno, a esa hora No los íbamos Sino que los levantábamos A la hora A las dos de la mañana A lavar pailas A lavar pailas A lavar mentiras Y todo eso Así es de que Eso que está diciendo ella Es cierto Porque sí Nosotros Bueno, hemos mañaneado Toda la vida Y luego que después De que ya dejamos De ir al mercado Pues yo seguí mañaneando Pero ya no era Muy de madrugada Sino que era como la Yo me levantaba A las cinco A bañarme A cambiarme Para ir a trabajar Pero ya muy de madrugada Ya no Así de que por eso Hay que descansar Mis corazones A mí me aburres Ella dice que Que ya Que se aburre Ella dice que Ella se aburre Dice que no se quiere Dice que Yo le digo No, tiene que descansar Porque ya Pues sí Ella se mató mucho Imagínense que Ella iba Antes de que estaba Con su papá Ella siempre Mañaneado Desde pequeña Andado mañaneando Imagínense que Después de ir El molino A las dos de la mañana Que iba A moler El maíz Se ponía A echar Tortillas Y después Después Ella se venía Con la pailada De tortillas Para el pueblo A vender A vender Tortillas Mis corazones Así es que Yo le digo Que hay que descansar Porque pues Imagínense Tanto trabajar Y trabajar Pues mucho Ya tampoco Uno ya Le toca Descansar Como dicen Porque sí Imagínense Pero Yo me puedo Dormir Si me tome una pastilla Y no Ya me estoy Allí que esto Yo sin pastilla Me duermo Yo sin pastilla Me duermo Pero Ella dice Que no Que ella no es Como uno Dice Pues ella Lo que quiere decir Que no es como uno Que uno pues Al haber lugar Uno se duerme Su ratito Y ella dice Que ella no puede dormir Ay Voy a ir a mirar esto Porque si no Se me va Se me va A pegar Miren Ya quiere hervir ¿Ves? Ya quiere ver Así que ya les cuento Esta señora Así dice Y hoy que están Están yendo A trabajar Allá en las cajas De mañana Ella más Y ella siempre Se levanta Siempre se levanta Ella para Para quedarse De afuera Porque como todo El resto Del día La pasamos Las dos Y pues Por eso Que ella dijo Tiene En la chulada Ya ¿Cómo Jueves? ¿Cómo jueves? ¿Qué? Ajá 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 Y el teléfono C Ohh 2 es que a dónde el salvado bien veía tan salvada para pasar a la polla como el teléfono loco este es vive miren mis amores yo creo que no va a haber sol porque vieran que ha amanecido pero bien horrible bien feo miren como amanecen las gallinas allá comiendo miren ya les cuento que la luna ya tuvo sus hijos tuvo 7 miren son tan bonitos los perritos pero bien bonitos salieron salieron dos cabecitos con blanco salieron dos negritos parchados con blanco y salieron salió un blanco miren que bonitos están ahora ahora si vieron que gordos están están bien gordos este ahora en la tarde les voy a enseñar para aquí miren ustedes como están de bonitos miren yo yo digo cuando cuando ella está panzona cuando están panzona las chichas yo digo no todos los voy a regalar toditos pero pero ya cuando ya 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 me da no sé que regalar los perritos pero pero si si los voy a regalar pero miren que chulos están con todo el olor de mi alma los voy a dar porque porque hoy que los estoy viendo hoy que los hoy que los estoy viendo dipota están bien bonitos bien bonitos están no lo puedo enseñar ahorita porque no la cámara yo no la puedo poner para atrás que estás haciendo mónica que estás poniendo ahí ya esta mónica como que es niña es que solo se le hagan dos cosas andas va igual y cuánto vale un dólar dice ¿ah? un dólar un dólar creerles que es un dólar ellos ellos ponen así miren esos vendedores son tan dame una meñerita barra esos vendedores son tan este este especiales porque vieron que cuando están ofreciendo una cosa dicen que están las ponen ahí rebajadas de precios bueno mis amores yo las voy dejando porque bueno ya ya tengo diez dicen que están rebajadas de precios y cuando uno vaya a querer tratar las cosas ya están con otro precio o sea que para hacer la propaganda si hacen pero imagínense que uno se va a dar en los dientes imagínense que ese teléfono aquí anda viendo este que dice que que en un dólar dice que lo están vendiendo yo no creo eso eso es pura mentira que en un dólar no no es paja pero así ponen uno habla cuando tenga el pisto cuando tenga el pisto eso ya que me van a regalar ¿a quién? yo quiero la ponen y por siempre una cierre no hubiera que me la regalen ya te la van a regalar los hombres todo de billetes vos es que Mónica tiene la fe y la confianza en Dios que el papá le va a mandar le va a mandar un dinero dice es que lo que pasa que él es los andadas él pierde todo porque cuando él anda anda no y va a llover hoy no va a servir para ir a trabajar bueno pero como estos trabajan adentro lo que les quiero decir que él por andar en sus andadas pierde todo mis amores si se duerme otro papá y le lleva lo que tiene si o le hace algo una de dos pues iba yo yo digo pues si cada gente que duerme en las calletas lástima porque yo pues yo hoy lastimosa pero imagínense que a veces ellos se buscan esos problemas ellos se buscan todo eso no tienen presentación ellos ellos se están mirando en las cosas ajá cualquiera padre le arranca la cabeza oiga que cualquiera padre le arranca la cabeza no es cierto broma se oye es cierto se oye broma pero que va a salir en las calletas todas las nubes que te pasa la gente en la caixera que te puede hacer que te puede hacer de todo si porque quien por uno en las calles quien por uno y miren cuando nosotros mañana ya vamos a la madrugada este se veían muchas cosas dirán que cosas que veían si nosotros no nos íbamos a pie porque lo primero que llevábamos las cargas de maíz y no podíamos andar a pie mis amores un día así miren mi mami perdió el guacal de con todo y las mantas y la bolsa y todo se los perdió el carro lo llevó espérate tanto mierda de la cola que bonita a cada rato bajándome esa cola por los pies y a mi eso no me gusta esta mi mamá esta mi mamá si va y es que la perdió miren y que se los hizo comprar otra vez otra paila manta y y guacal y es que todos compramos el guacal era de aluminio vieran y y este el carro se lo llevó pero iba que no lo regresó se regresaron todas las mantas todas las mantas que robaron la paila y el guacal y el guacal le va a poner tortillas todas las mantas regresaron que le dieron la gente todas las mantas regresaron los hipotas vieran que y el guacal no y el guacal miren el guacal estaba nuevo porque en el mercado es de todo miren en el mercado ahí hay de todo solo la que no puede convivir en el mercado es que dije que no pero vieran que ahí se ven cosas ahí se ve de todo de todito ahí está su comida segura también sí ahí está su comida segura porque antes cuando nosotros íbamos al mercado había una señora aquí a este lado de la galo para acá que vendía comida hasta de apeso bueno mis corazones ya me voy yendo porque ya van 15 buenos días buenos días buenas tardes buenas noches desde que bendiciones para todos cuídense mucho y por qué no seguís gracias